Así ya los hablan. La gentileza de la historia de los bosques. No, vení a apretar. Ya he apretado. ¿Se ha apretado? ¡Hola! Ahora sí, te tiene que acercar mucho. No, es que antes había hablado más rapidito. Ya, tres minutos. La gente viene a las siete. Hombre, es que el acto es a las siete. Ha venido bastante gente antes, pero es a las siete, no obstante. Ya hay bien conectado, ¿verdad? Sí, 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 están. Laura López, Diana Lucía, Ananonso, Mariano López Sanz. ¿A Diana Lucía está conectado? No, Ayub no. Diana Lucía León. Terri Santos, Alejandro Marcioni y otras personas más. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. 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 ¿Se ha sorprendido a Salamanca? Es. Que soy salmarsina. Estamos antes de la hora. No digo... ¿Pregunta si eres Salamanca? No, no, no. Es mi apellido, solo. Solo es Salamanca. Bueno, solo y... No nacido. No, no he nacido allí. Nacido en Madrid. Sí. Se nos reprima que la chica pregunta. Déjela que pregunte. ¿A qué te estaba diciendo que no preguntara? Yo es que hoy Salamanca es... Cuando percibieron a los judíos, los tatarabores, se pusieron Salamanca gallego. Para que nadie se llegara a los tatarabores. Claro, claro. No teníamos apellido. Hace muchas veces. No se rían. Sí, es verdad. Los conversos adoptaban como apellido el lugar donde... El lugar donde salían. Claro. ¿Qué? ¿De Ibiza? ¿De Ibiza? Sí. ¿De Ibiza? ¿Cuánto? Las siete. Sí. Yacintia Chaparro desde México. Hola, buenas tardes. Hola, Yacintia. Gracias. 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 Mericel Cordido desde Argentina Bueno, empezamos No, es que el público me aprecia Parte del público Bueno, Miguel Oscar Menasa que es el poeta aquí presente seguro que ya le conocen, más de uno Nos brinda el perfil de un hombre del renacimiento El arte de la suprema sencillez el código, que puede ser compartido por una gran mayoría es fruto de una trayectoria tras la cual se adivina el optimismo trágico de un creador singular Sus producciones le colocan en la vanguardia del pensamiento contemporáneo Además de sus múltiples ocupaciones y actividades Miguel Oscar Menasa es un autor prolífico Desde 1961 fecha en que aparece su primer libro Pequeña Historia ha publicado casi todos los géneros literarios poesía, novela, ensayo textos científicos de investigación y divulgación guión cinematográfico aforismos, canciones aunque Menasa es fundamentalmente poeta Después de 56 años desde ese primer libro con semejante intensidad parecería que ya en nada puede sorprendernos en su escritura pero no es así Ha tratado prácticamente todos los temas que atañen al ser humano y lo ha hecho con múltiples enfoques sin olvidar nunca los dos pilares que articulan su imaginario de escritor la poesía y el psicoanálisis Por eso la escuela de psicoanálisis que dirige en Madrid desde hace 36 años se llama Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero una unión que cabalga sobre la meseta castellana desde 1976 año en que Menasa aterriza en Madrid procedente de Buenos Aires Acostumbrados nos tiene Menasa a malabarismos en la cuerda floja saltos y caídas en el tirabuzón sangrante de la poesía mientras el público tiembla con el corazón en un puño Acostumbrados a morir de risa con la simple mueca del payaso que nos habita y también a vivir del llanto derramado en manos ausentes Y es que, aunque sepamos que para el poeta ella siempre es la poesía ¿Qué mujer puede resistir la tentación de vestirse con ciertas frases? Colarse entre versos hasta sentir que son la propia piel que esas palabras fueron escritas para una misma reina del universo por un instante y entonces no hay duda yo soy ella ¿Y qué hombre no sostuvo entre sus brazos el deseo incandescente de ella palabra sin medida ella sublime encandilada rendida de amor en el abrazo? ¿Qué hombre no verán hacer en estos poemas dimensiones impensables de su propio hombre masculino? Antonio Machado aconsejó da doble luz a tu verso para leído de frente y el sesgo En la poesía de Menasa el sesgo alcanza dimensiones impensables o lo que es lo mismo su escritura abre infinitos sentidos a lo humano como él mismo ha escrito en su libro Aforismos y decires la poesía es de todos y darme cuenta de esto me hará bien Menasa es jinete y caballo ráfaga y viento sol y reflejo e impregna el mundo con su canto un pensamiento una ideología una luz para aquellos que hoy día podemos gozar de su obra Muchas gracias Menasa Y además de gerente de la intro de Grupo Cero es poeta Carmen ¿no? ¿Tiene varios libros publicados? ¿Y Carmen el Cuello? Ah, que no se ha ido ¿Tiene varios libros publicados? Alíos cultura mi señora cuando pequeño escuchaba yo no me escucho bien ¿Tiene que también? Sí, está muy bien cuando pequeño escuchaba ver a los mayores ella un día abriría sus puertas para que yo entrara por fin a la vida joven príncipe entrando al palacio que le corresponde yo crecía y mis amigos crecían y toda la esperanza estábamos aniquilados por una ilusión ella un día abriría sus piernas sus puertas sus ventanas y nosotros entraríamos en ella como ella en nosotros y en ese instante el reino de los cielos en la tierra sería la cultura con el tiempo esperando y haciendo nuestras cosas esperando de día haciendo nuestras cosas por la noche fuimos transformando todas las ilusiones en banderas salimos a la calle para gritar la cultura es nuestra la poesía al pueblo la mujer a la poesía gritábamos de todo después percibimos los abuchidos de Hiroshima empobreciendo cualquier dolor dejamos de gritar con los dientes apretados con una palpitación interior increíble como si la vida fuera eso apretar los dientes en la quietud de ese silencio pasaron años éramos empecinados amábamos con fervor las ilusiones y esa pasión entre oyeros fuego brutal que aún me sobrevive y canta en el propio centro del silencio mortal que me sobrecoge para matarme una canción última entre tus brazos adiós viejo deleite cuando niño y pensaba llegar a las estrellas mi señora guardaré en mi corazón las huellas de haber hecho el amor con usted y algún día no me lo perdonarán y sin embargo me confieso yo fui feliz entre sus carnes de violeta cuántas veces un soneto hizo estallar mi corazón de porvenir cuántas veces la armonía la perfecta armonía vuestro Dios hizo que de mis ojos cayera un alma y acudando a mis hijos supe recitar acolifasadamente de los grandes poetas los mejores versos y viajé por la silva buscando la longitud exacta de la noche y calculé el destino de una vocal durante años y me atea las palabras y viví maniatado entre las hojas de los libros de seguir por ese camino me tocaba la gloria más una tarde inexplicablemente comencé a crecer las palabras no cabían en la frase las frases se caían de la página mis sentimientos agrandaban el corazón del mundo peligrosamente y al caminar tropezaba con las palabras y caía una y otra vez y las palabras se metían por mis ojos abiertos y me dejaban ciego y ahí precisamente vacío de negruras transparencia donde la blancura hace pensar en el infierno la poesía me tendió su mano y en esa algarabía borracho de habernos encontrado rompimos trastabillando juntos todas las barreras ella deformó su ser en el encuentro y yo entregué mi vida en el adiós 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 pues el poeta de seguir viajando y sin amor o de dar al romperse ese es el sonido fuerte de la libertad ruido de cadenas haciéndose pedazos adiós pues ya he estado aquí en mi sitio y os entregué mi amor mi cuerpo hecho pedazos la voz clarividente de mis versos y esa mirada mía abierta a mi verso adiós pues el poeta ha de seguir viajando y como alguien mi amado en este pueblo y como alguien seguramente alguno me ha mirado no lo pienso más antes de irme antes de comenzar la nueva travesía toco esos labios besos de esa soledad acá hay un poema que me lo robaron las mujeres del grupo 0 para hacer una canción así que si se animan a subir al escenario las responsables lo pueden cantar se llama la papia del poeta poema que escribí a los tres meses de estar en Madrid y ustedes van a ver la letra que parece imposible que sea escrito a los dos meses de estar en Madrid pero ahora después de 42 años es un poema verdadero por favor la letra pueden ponerse el camino yo no voy a cantar la patria del poeta voluptuosa semilla aquí me planto y creceré ya que echaré raíces y tendremos después a su vez tendrán otros de otros de que toco a la reseca meseta del alma a la patria de poeta arrancaré de fumes de sus ropas como de flores de la estación del sur y alguien dirán que estén los colotes de poeta poseas gris y hoy recordaré haberme pintado los labios con mi nombre con mi nombre sobre el verde aroma del limón caballo de los astros indio de luz pobre trasgado con el oxígeno vital mi cohesiva pulmón que es un divinación y que es penagoso se arroja de tetas de manzanas detenidas en el tiempo de fresco inmensidad de infinitos de escodes son entre las cejas del profundo mar arlántico silvestre no veis que soy el que os ayuda desde más allá de las más altas cumbres más allá de los oscuros cielos de Dios desde la profunda galaxia de lo verde son entre las negras la pasión del arco y soy un polo que ya no tiene rango de la pequeña pureza inmaculada de la muerte desorada y los ojos sangrantes de rubí soy del celeste cosmos y del sol la conjunción marítima y alada mi ropa es el el rasguero de la guitarra hasta mi canto es el sonido cultural del tiempo canto y estalló cada vez y cada vez en el desinterno pierdo miseria entre fragmentos en ese vacío de nada y de color porque ya no se ve recuerdo los espacios infinitos montado en verde luz cadera de los cielos pan pan perdida en las alturas pan 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 Este es un libro que se llama La mujer y yo que escribí en 15 días muy enojado conmigo mismo porque cada poema que terminaba sentía que yo no tendría que haber escrito ese poema así que es un libro escrito con un mandado yo acá soy un mandado ayer mientras dormía escribí el poema número 37 ¿qué? ¿te levantaste y yo no escuché nada? no, no me dije lo escribí sin escribirlo ¿y dónde está ese poema mágico? al no poder escribir me di cuenta que en el sueño el poema ya estaba escrito la noche se apropió de los versos y la muerte en el sueño hizo desaparecer la noche tanto viaje de aquí para allí el verso se debe haber perdido para siempre o quedará grabado en algún astro o se quemará chocando contra el sol así cualquiera sueña y dice que escriba un poema total perdido o incendiado nadie podrá nunca saber la verdad a la mañana siguiente le pregunté sarcástico ¿qué tal? ¿escribiste soñando un poema espléndido? que va esos eran los sueños de un poeta famoso como tú yo soñé que me arrastraba por el pedral y los vecinos creo me llamaban puta después tal vez avergonzada me soñaba sentada tratando de escribir y sobre el hoja en blanco aparecían las cuentas de la compra bueno aunque no exactamente para chorizo el de su marido para huevos el de su vecino y la gordita refiriéndose a mí no licor y la zanahoria que no las usa para comer corazones a bajo precio con amor sin amor crueles corazones sin ningún latido zumo de corazón caliente o frío y envoltura de nácar para cada cabello que tú hayas besado al menos una vez y después bien navado todos en fila penes de todos los tamaños yo en el sueño era muy respetuosa no miraba demasiado y no tocaba nada pero hubo un pene que me gustó y nomás pensando lo tuve entre la tierra después el sueño se hizo muy confuso aparecías tú y ponías caras caras de haberlo hecho mejor caras de estar adentro de mi podemos sueños caras de ser el único capaz de amar tú en verdad no decías nada y además no tenías ni siquiera rostro pero estabas ahí con tu cara de Dios tapada con tus brazos indicando dos direcciones imponiendo por un lado mantener el silencio dejar las cosas como están seguir el clavo y por el otro con el otro brazo imponía José con una oscuridad todo borroso todo por hacer todo por inventar y fue allí donde volvió a despertar y una vez más volví a creer que era para siempre aquí Gracias. Número 33 En el encuentro con las lágrimas, ella, podríamos decir, era feliz. Buscaba llorando un destino y se encontraba en su interior siempre llorando a sí misma. El hombre sufre siempre por lo mismo. En la cúspide de la poesía, todavía, siento que mi hombre puede morir por falta de comida. Y de amor, preguntó ella suspicaz, y sin esperar algún gesto mío o alguna respuesta, se agalanzó sobre mis pobres dudas y rompió todo lo que se rompía. Y hablaba de mí y de ella como si fuéramos la misma persona. Después también están las mujeres que te aman porque están aburridas y están a tu lado como una técnica de defensa personal contra la locura. Eso a mí también me pasa. Y cuando todo está por estallar, cuando ya no tolero los pájalos volando, me descompongo en tus brazos un instante y el mundo vuelve a ser lo que era. Hoy estoy intoxicado de varias maneras, querida, le dije al borde del desmayo. El alcohol de la fiesta, tus besos de borracha haciéndome gozar hasta el amanecer, y después ese regalo de oro del Himalaya llevaron a la intoxicación al centro del delirio. Me veía llegando a los lugares en silencio. Varios de mis amores murieron de espanto por mi manera sigilosa de llegar a la piel. A mí me pasa mucho peor, me dijo ella. A veces soy una esclava de mí misma. Me encadeno y me golpeo sin miramientos y me pregunto qué fue lo que pasó. Éramos duendes y salvajes, todo al mismo tiempo. Duendes cuando hacíamos el amor, salvajes cuando hablábamos. Todo se ha de cumplir inexorablemente, decía ella entusiasmada. Y yo doy otra calada, y el humo ni caliente ni frío, ni siquiera humo, me envuelve en un torbellino de locura que no puedo sino reconocer como propia. Luego, comienzan a temblar las guitarras, y la tarde se contempla a sí misma, y se siente dichosa porque la fiesta ha de comenzar antes de su muerte. Y en un día de fiesta se mezcla todo. Una señora gorda y hasta un bebé llorando, una madre destetada y ansiosa, y la central lechera de huelga general. El pobre niño sufre los primeros días, mas decide vivir, y se amamanta solo. Después, cuando es un hombre, necesita sentir que alguien lo quiere porque sí, por nada. Y aunque sea un triunfador en todo lo que haga, es capaz de morir todos los días por amor. Una noche fatal, de copas y de amores, una mujer le dijo «Necesitas el amor de tu madre», y él le asestó, sin decir palabra, treinta puñaladas. Bueno, una vez una periodista me preguntó qué hacían tantas mujeres al lado mío, y yo le dije «¿Ustedes, mujeres? Porque yo veo soldados?» Como elefante triste Como elefante triste Deseo hacer el amor en pleno verano Como en mi tierra, como en mi tierra hacían los sin tierra Se reclamaban los unos a los otros, y ya no había amor Hacer el amor, me digo, con determinación, con cierta alevosía Como les pasaba a las mujeres de mi pueblo con sus amores únicos Hacer el amor hasta romper el equilibrio que me permite amar Como las flores que agonizan, quemadas, rotas, por el mismo sol que les dio vida Ahora, en esta lenta mañana de verano, quiero que el viento produzca Ese sonido agudo y desgarrado del amor sin barreras Como hacen el amor las mariposas, donde gusano y alas se juntan para morir Hoy quisiera ser el amor bestial Como los cerdos hacen, y las gaviotas, y los vampiros quietos, y las vacas Hembra y macho, animales en celo, sin palabras Y un día dije Hoy quiero amar todo lo que pasó Y mi vida se llenó de muertos Confieso haber sido como ellos Llegué a gozar sentado en una silla Quieto, sin alma Esperando un verso Y después me gustaría amar De país a país De océano a montaña Y dejarme caer Como los soldados Que mueren abrazados Al arma que los mata Tengo que amar, me digo Tengo que amar Como aman los jóvenes en primavera Sin importarles nada Burlándose del mundo Me gustaría Me gustaría, ¿por qué no? Hacer el amor Tendiéndome en un verso Como las letras Las palabras hacen Y me pongo celoso Porque no puedo tanto Y lloro como una mujer Lo que defendiendo como hombre No sirvió para nada Amar Hoy me dejaría amar Sería el hombre muerto vivo Que la mujer desea Quedarme quieto Digo Atarme sin más Al porvenir Besar la boca Que besa el universo Y apagar la luz Hoy es una tarde calurosa De verano en Europa Y quien se lo imaginara No hubiera podido nunca Imaginarlo así Sentado y escribiendo Haciendo el amor En las cloacas de mi ciudad Conociendo a fondo La vida cotidiana Amor y odio se parecen Amor y odio se parecen Gritaba el condenado Y se abrazaba con ardor A sus propias palabras Y amaba Todo lo que no podía ser Y caía Se dejaba caer Sobre su cuerpo Así quisiera amar Así quisiera Con el alma partida De soledad Sin que nadie me vea Llorar por lo perdido Como elefante triste Que no verán morir Límite uno El amor Recuerdo Tu vientre de pantera Detrozado Mis dientes Tus gargas Hechas cenizas En mi rostro Tu ferocidad perfecta Detenida En mi belleza perfecta Recuerdo El agudo violín Entre tus piernas Sexo desesperado Intentando Los sonidos del cielo Pensando Infinitamente Hasta no poder más Tu cuerpo en el espacio Para alcanzar Los bordes de mi voz Yo cantaba Como si fuera natural En el hombre cantar Registrar los urines Y tu música Alta como las cumbres Que nacen Por encima de las cumbres Nieve dolorosa Y eterna Tu música Se detenía Para caer Sinfonía final Descuartizada Boscamente Tragada Por el temblor Oscuro De mi canto Yo tocaba El tambor Y la volvía loca Cuando se volvía loca Y no le importaba Ya la música Se perfumaba Para mí Y conversábamos De lo difícil Que es cantar Bebíamos alcoholes Bebíamos alcoholes Y fumábamos Lentamente Nuestras miserias Ella me decía Y yo le decía Quiero inundar Con mi locura El universo Y más allá ¿Qué harás Después del universo? Ella se quedaba En silencio Y yo le decía Esta mañana Te hizo mal jugar A ver Quien llegaba Más alto Con su canto Le acaricio La frente Y le digo Ni te llegué a ganar Dejarte De jugar A las urines Asustada Por el temblor De esos tambores De la selva Sonando en pleno cielo Ella hacía una mocha Y yo me quedaba En silencio El viento Rosaba levemente Nuestros cabellos Y ninguno de los dos Conocía el desenlace Cuando no sabíamos Qué hacer Fumábamos Y era divertido Cuando fumamos Ver cómo el rumbo Formaba a su alrededor Delgada columna De cristal Vala finísima De mimbre Y de marfil Para que su cuerpo Tuviera esa presencia Iluminada Y cantarina Y a la vez Esa lejanía Ella me decía Y yo fumaba Para que no faltase El humo En la construcción De su grandeza Cuando fumamos Te pones Como un idiota No haces otra cosa Que mirarme Y me avergüenzo Y deseo Escuchar el estallido De mi deseo Y te veo ahí Tan callada En tus ojos Y soy atrapada Por un leve Murmullo De tus versos Cuando jugábamos Esta mañana A lo sublime Y no lo puedo creer Dime ¿Quién eres? ¿La calma del mimbre O la belleza Del marfil? ¿Por angustán Sin voz O cristalino Canto inolvidable? Y se agarraba La cabeza Con las dos manos Y se zambullía En mí Con el mar Gritando Almeja Desagirante No puedo más Se retorcía En mi vientre Buscando Pez compañero Divinidad marítima Que le mostrara Los secretos Del mar Yo iba saliendo De mi sopor Como podía Ella Acurrucada Pequeña Grandiosa En mi vientre Su belleza Perfecta Detenida En mi felicidad Perfecta Yo le decía Mientras ella Agonizaba Ahora que estás muerta Quiero que bailes Como bailan Los peces En el mar La noche Que los poéticos Invalcen Traña Ahora que estás muerta Quiero que bailes Para mí Una danza De amor Y nada De bolos nocturnos Hoy Nos quedaremos A dormir en casa La sacudo Para que abra Sus ojos La levanto En mis brazos Y la tiro Contra el techo De la habitación Y ella Cae varias veces Pesadamente Al suelo Se terminó El juego Me dijo Ella está muerta Y comienzo Y comienzo A buscar Con mi boca En su cuerpo El diamante Perdido Y sus movimientos Vuelven a ser Como de camellia Y frente a mi sorpresa Aulla Y en ese aullido Toca los confines Del cielo Y esta vez Lo sé No habrá Poema Que contenga Ese grito Cuando volvía Despeinada Y mal estrella Me decía Eres un tonto Me veía volar Y ni siquiera Intentabas alcanzarme Así Cualquiera volarte Cuando volaba Te veía Sobre la cama Esperándome Y cada vez más alto Me volvía Más loca Inmensidad Cerca del cielo En esa soledad Más que gozar Del espanto Se anudaban Mis ojos Y aterricé Rápidamente Y ahora Te prometo Volar siempre contigo Y en ese efecto Una vez más Morir Aplausos 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 Por ahí tendrán que bajar la televisión ¿No? No Tengo Tengo ¿Y dónde lo enchufaste eso? Ya está Ya está Bueno Rompa igual Se quiere Contro Este es un libro que me gusta mucho Porque ahora Si ustedes lo ven Está Separado De uno Dos Tres Cuatro Cinco Pero es un poema Que escribí todo Todo seguido Que se llama La maestría yo Vamos a leer un trozo del libro Empieza con una frase muy interesante Que había carne Pero también había cielo Imposible con carne La poesía no se enamora nunca A mis hijos Discípulos Y afines No me hagáis correr vuestras carreras Ni me hagáis volar en vuestros vuelos Ni me hagáis hacer vuestros trabajos Ni tampoco amar vuestros amores Yo y conmigo Con pasión Os transporte volando Siempre a vuestro lado Desde los confines Quietos de la familia Hasta las puertas En libertad del mundo Ahora Comienza vuestro viaje Y si os dejo partir Sin acompañaros Es porque yo Tengo mi propio viaje Debo poner Al camino que construí Con mi propia vida Y escribiendo Mi nombre Mi apellido Mis marcas Mis señas personales Que son la poesía En el camino Encontréis El oro de la pobreza Los precipicios hondos Y las grandes llanuras Habrá en vuestro camino No lo deis Emboscar Traiciones Vives injusticias Por eso es conveniente Viajar acompañado Y cuando consigas Algo de pan Algo de dinero Intenta Repartirlo Lo mejor posible Entre todos Alguien que comió Y tiene dinero Para el pan de mañana Algo se sentirá feliz Y su trabajo No será Dirigido por el hambre O el odio Sino Por el amor Y por la libertad Bravo Y este es el verso Donde intentaré Dejaros la enseñanza Más necesaria En una sociedad justa El trabajo Es un don Una alegría Un bien Humano propiamente Con el cual Se puede modificar Lo natural La vida Los enjambres de sueños El sol Con el trabajo El hombre Pudo volar Sin alas Navegar Por los mares Sin conocer el mar Del árbol Estupefacto De sorpresa Ante el hombre Pudo el trabajo Arrancar Masillas Y de la piedra Las señales Que forjan El porvenir Del hombre Su casa Sus momentos Su propia lápia Habíamos leído Limite uno El amor Ahora vamos a leer Limite otro La locura Hoy como nunca Amé mi cuerpo En soledad Hoy como ayer Fiel amante Infernal Hoy No lleguemos lejos Caminé todo el día Dando vueltas Adentro de mi pieza Mi padre Cantaba en árabe Con voz alta Hermosa Ensayé En unos pasos Movía con ternura Mis manos Por delante De mi cara Mis movimientos Eran sensuales Y ligeros Arranqué de la hiera Las pequeñas brevas marinas Y me tendía el sol Y dejé Que el desierto Invadiera mi pieza Yo era el camello azul Que galopaba Sin agua Y sin amor Por el desierto Arena fugaz Y seguía galopando El tiempo Se encorvaba Sobre mis espaldas Y después Un paso de baile Aquel movimiento Como una Ceremonia Y dejaba caer Una joya A tus pies Señora locura Y tú Prisionera Envilecida En mi mirada Te arrastrabas Entre las cadenas Mis lágrimas Hacé mi piedra Y no podías Salir De este poema Me arrastré Contigo A tu compás Después Después Forcejeando Nos caímos Nos caímos Por la ventana Abierta Hacia los cielos Y nos estrellamos Como se estrellan Los grandes hombres Las grandes mujeres Contra la tierra Y nos besamos Y reímos De nuestra torpeza Para volar Juntos Llevados por la manía De acompañarnos Pedimos limosna Ala Para estos pobres Pájaros Sin alas Y nos nacieron hijos Como nacen Las grandes orquestas De la noche Y brotaron De mis manos Poemas Como cataratas De silencio Y nosotros Seguíamos Practicando En nuestra pieza El vuelo De los padres Lográbamos Vuelos Atómicos Tus ojos En la inmensidad Marina Volando contigo Infinita Golpe de amor Contra la vida Instante Instante Y perforabas La pared Y huía Siempre hacia El porvenir Antes de partir Dejabas Una flor Mirada de terror Clavada En mi mirada Habrá catástrofe Esta noche Y cada vez Volabas Más alto Todavía En ese vuelo Más allá Del cielo Modificabas El rumbo De los celestes Astros negros Y el rumbo De los oscuros Astros negros Instante Amado Instante Y el fin Del mundo Será nuestro Perlas Como alcántara Como toneles De pasión Contra los ojos Del gran timorel De los espacios Brillantes Perlas De marfil Cerrando el paso De la marcha Del hombre Hacia la muerte Si Ah con esto ya lo dije otras veces pero lo vuelvo a repetir yo tengo varios hijos dos de ellos escriben poesía entonces los dos varones Alejandra Amenaza que también es una hija mía es una poeta de renombre pero mis hijos Jorge Fabián y Manuel yo les escribí este poema para ponerles un listón entonces se lo dediqué a ellos después del poema siguen escribiendo son valientes Manuel Menaza lo está viendo Manuel Menaza lo está viendo muy bien he roto tantas brisas se llaman mis llantos el libro se llama llanto del exilio dentro de todos los llantos está un llanto que es el llanto del que escriben he roto tantas brisas con mi llanto he llorado romper hasta el mañana y rompiendo la mar lloré en rabío y el mundo conquisté con este llanto llanto de amor llanto de furia tonto llanto clavado en el dolor ajeno lloré de espanto abierto a mi dolor vidrio lloraba te amaba tanto que hasta de amor lloré y luego las bendimias el vino turbio la lágrima erudí diamante enamorado tu cuerpo como caído pero volando arranco de mis ojos las últimas perlas y me las como para seguir llorando llorando como un buey vaca ternera degollada al jive esterrado del agua lloro esos hierros viejos óxido lloro lágrimas quejumbrosas rotas por la moro como salida de un bandoneón herido de esa lágrima oculta me la guardo por si algún día alguien la necesita entonces aunque la ame lloraré esa lágrima y esa otra lágrima desnuda que no desea abandonarnos para ser llorada una vez más amor de lágrima llantos de océano cataratas de perlas desaparecidas majestoso río cayéndose en mis ojos lágrimas del alcohol vinagre envenenada lágrimas del odio hasta el asesinato húmeda mortaja de cal ardiente ojos desorbitados por la sorpresa de verse ardiendo vivos en local era una lágrima fuerte la que lloraba lágrimas de una guerra una muerte violenta lágrimas trágica del exilio hijo padre madre todo el mundo llorando había en ese instante lágrima a montones a veces para recordar haber sufrido tanto llorábamos y llorábamos más sin motivo era un llor abierto tenía ritmo música cuando llorábamos por nada cada lágrima tenía compasión de sí misma al caer lo hacían con delicadeza con elegancia nunca terminaban de caer y era hermoso verla danzada de amor cayendo sin caer suave danza del sexo vinos oscuros licores aromáticos mares embalsamados en los ojos maremotos retenidos en la mirada vengo desde el centro mismo del agua a llorar un dolor tan grande como el mundo hay cosas que no dejan esperanza son cosas como hielos frente al sol como querer encontrar en un mar lejano traído por las olas aquel beso de aquel amor perdido donde aún no habíamos aprendido a llorar hoy lloraré las cosas no lloradas un amor una muerte aquella embriaguez música del dolor llantos amados tiernas agüitas de la infancia lago escondido entre los árboles donde los enamorados se ahogan de llorar lágrimas como piedra reteneada montaña caída sobre la belleza sea perforada por la bala del tiempo tapándome los ojos ya cerrados para dormir una pequeña lágrima atraviesa el porvenir arranca un ojo de la noche y lo aprieta con fuerza contra su corazón y la noche comienza a llorar lágrima de un continente perdido llanto mujer laberinto agua sin retorno perdida luz hambre sin saciar abierto lloro este verso ahora porque termina el canto agua de mí por mí para mis cosas este dolor de mí del universo en mí llanto llorado escribo en el poema por una muerte en mí que se repite la verdad no se le viene bueno a ver ¿ya terminamos o? ¿qué habló? ¿qué leen? para terminar para Olga su 50 cumpleaños Olga para su 50 cumpleaños saben a la que quieren a ver, acertar para ti para ti que mujer para Olga en su 50 cumpleaños cuando tenías 20 años te conocí entre millones de mujeres amadas y me quedé contigo siempre tu piel tus besos tus suspiros me ofrecían señales de aquellas multitudes era tierno besarte era tierno besarte porque al abrir la boca salían en bandadas millones de palabras todas pidiendo libertad cálidos amores para pequeñas almas desnudas y sedientas fuimos lo reconozco jóvenes ágiles ágiles fuertes fuertes recuerdo aquellas tardes memorables de amor cuando agarrándote en viro de las nalgas te levantaba hasta 50 centímetros de mi corazón aquel atardecer que con el tiempo hicimos imborrable entre las cumbres a 7.000 metros sobre el nivel del mar encima de los Andes más altos de las nieves más altas te desnudé y me desnudé y la belleza fue infinita fuimos sorprendidos por nuestra impotencia tan cerca del cielo estabas extasiada y no pudiste abrir las piernas tan cerca de vos estaba enloquecido de inmensidad sin sexo y fuimos cóndores entonces águilas y ese fue nuestro amor o aquella noche entre macarras y putas aburridas te abracé te metí una pierna entre tus piernas para bailar un tango y una vuelta y un ocho para atrás como una golondrina en pleno vuelo puso una sonrisa amable en cada puta puso un pájaro inocente en cada malandrín y cuando un poco loco se nos daba por hacer el amor con todo el mundo alcanzábamos del cuerpo los genios más espléndidos nadie se resistía al influjo brutal de nuestros besos alquilábamos grandes salones como el de hoy y bebíamos de la misma copa cientos de licores y bailábamos todos al ritmo de tus senos alados yo te amaba porque amarte era amar a todo el universo éramos tan hermosos juntos que nos tomábamos del brazo y comiendo mandarinas caminábamos tardes enteras de sol solo para que los paseantes nos vieran caminar con alegría para que toda la belleza nuestra fuera compartida éramos ángeles yo solía volar hasta tu corazón todas las mañanas éramos fuertes vos me subías encima tuyo y cantabas hasta quedarte sin respiración éramos jóvenes tan jóvenes que llegamos a desear vivir juntos en plena libertad más de cien años después vino la guerra como en todos los grandes amores vino la guerra pero nada nos agarramos fuertes a los pequeños ángeles que nos habían nacido de tanto estar unidos y volando al unísono entre las balas entre los maldecires volamos sin parar hasta caer rendidos todos juntos en una pequeña ciudad al sur de Europa había luz agua potable seguridad social algo de suerte habíamos tenido la guerra nos había expulsado de lo más amado pero habíamos caído en una ciudad civilizada después no fue tan poco para tanto al principio nos costaba creer que la civilización podía ignorar los pensamientos más modernos algunos días protestamos pero después aprendimos a hablar de langostinos del punto de cocción de las oscurías verdes y fuimos más normales que el viento en primavera y nos nacieron hijos en España desde ahí nuestra tierra de cualquier manera siempre vivimos asustados para escribir poesías nos escondíamos como cuando al comienzo deramos después de tanto ejercitar salíamos a la calle y parecíamos dos personas normales buenos días que tal que pasa macho adiós después no voy a decir precisamente hoy día tan claramente festivo inolvidable lo que sufrimos o lo que nos torturaron mucho muchos sufrimos y algo nos torturaron pero hemos decidido en este día espléndido de tu 50 cumpleaños perdonad querida Olga perdonad poder amar la vida por sobre todas las desgracias amar a nuestros hijos por sobre todos nuestros queridos muertos amar a nuestros cuerpos más allá de los interminables fantasmas interiores dejar que nuestros cuerpos ya no tan ágiles pero ágiles dejar que nuestros cuerpos ya no tan fuertes pero fuertes dejar que nuestros cuerpos ya no tan jóvenes pero jóvenes dejar a nuestros cuerpos que sin ningún respeto por los años que sin ningún respeto por los vecinos que sin ningún respeto por los muertos querida hagamos el amor delante de esta maravillosa gente amiga para que puedan entender rápidamente que una mujer a los 50 años precisamente a los 50 años gana su libertad se encuentra con su sexo adora multitudes desea con fervor un pedazo de historia aquí va entonces a tus 50 años sencillo este poema para nombrarte Olga amada mía obrera del amor luz naciente de los más grandes febreros camarada asustada por las revoluciones que con amigos fuertes preparábamos pensábamos delante de tus ojos de tus labios de amante iluminada amada Olga amada por mis más grandes amores hacían viento con mis versos para llevarte por los aires para que cada uno tuviera tu alegría tu manera de entregarte al poema de darte en el amor por todo eso en tu 50 cumpleaños aquí van entonces mis más bellos amores este trozo de historia con tu nombre alguno de mis versos cuando tenías 20 años querida Olga te conocí entre millones de mujeres amadas y me quedé contigo siempre tu piel tus besos tus suspiros me ofrecían los sabores los sueños los encantos las señales ardientes de aquellas multitudes de amor los prometidos los prometidos les pido hola les pido a Virginia al domino que hagan esfuerzo de bailar en ese pedacito para los estoy invitando al recital del primero de diciembre aquí en Alcalá de Nález que ella va a bailar y lo voy a cantar entonces le vamos a dar una pequeña muestra ¿tú puedes? sí es muy chiquito ¿no? no bueno agarra soy el cantor que le dice tiernamente no tengo nada que perder solo mi canto así que usted y yo podríamos besarnos y salta en la tierra por la casa por la casa ya sé que no es decente amar la vida tanto que no es sincero honesto quererla para mí que el infinito puedo desdrapar que el inquietante deseo de memoria sin embargo este niño podríamos hundirnos brevemente en el abismo llenar todo el abismo comunicando aunque en verdad nadie los viera vivir vivir yo sería el cantor y usted mi cantor los entiendes los entiendes los entiendes día uno de diciembre a las siete de la tarde en la junta municipal del distrito 2 que está en la avenida Reyes tienen que tener en cuenta que el primero de diciembre Virginia cumpleaños justo el primero de diciembre así que lo celebraremos lo celebraremos ahí alguna cosa cuando él me queja cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz armonizando el canto se hace más fuerte que vivir allá hay libros para el que se los quiera llevar uno solo por medio 20